Hola familia hermosa y azucarada, bienvenidos una vez más a mi canal. Chicos, otro video aquí, hablar un poquito de negocios. Este video no va a ser muy largo. Me llamaron que me vienen a visitar y era algo que no me esperaba, pero estoy súper contenta. Entonces dije, igual este videíto lo tenemos que grabar. Bueno, el video de hoy se trata de, antes de decirlo de qué se trata, este tema es un tema que yo noto que retiene a muchas personas de empezar su propio negocio, pues porque no saben cómo entrarle. Pues en este video les voy a hablar de lo que es el correo postal, de cómo enviar tus paquetes, de las facilidades que tienes y que el correo te ofrece a la hora de enviar tus órdenes, tus productos. Es algo que yo, esto lo noté con mi mamá que empezó un negocio virtual, lo noté con mi hermano, lo he notado con varias personas y si a veces me siento a hablar con gente y me dicen quiero vender tal y tal cosa, pero no tengo carro para ir a entregar los paquetes al correo, no tengo quien me cuide los niños mientras voy al correo, por cierta razón no puedo ir al correo y yo estoy aquí para decirte que el correo, gracias a Dios, tiene una opción en la cual tú puedes entrar a la página de ellos y hacer una cita para que ellos recojan los paquetes en tu casa. Yo en lo personal nunca, nunca voy al correo postal a llevar cosas a menos, a menos que sean paquetes que tienen que ser enviados ese día y que por alguna razón u otra yo no alcancé al correo a la persona que viene a traerlos, a recoger los paquetes, entonces yo voy directamente al correo y lo llevo. Ahora les voy a explicar más o menos cómo eso funciona. El correo postal tú puedes entrar a usps.com que es su página virtual o para facilitar todo puedes bajar el app de usps en tu celular y ahí tú pones tu información solamente una vez y ya cada vez que vayas a hacer una cita para que recojan paquetes ya toda la información está ahí y no tienes que estar poniendo todo cada vez que vayas a pedir una cita para que te recojan los paquetes. Tener la aplicación del correo en tu celular facilita totalmente todo porque, por ejemplo yo, normalmente las órdenes que yo envío diarias son entre 100 a 150 órdenes al día, entonces ya es algo que ya está ahí guardadito y en vez de yo crear una, ¿cómo se dice? Un appointment, ¿cómo se puede decir? Para que vengan a recoger los paquetes. En vez de yo tener que poner toda esa información, tú la puedes duplicar la de la noche anterior y ya no tienes que poner nada, solamente le das a duplicar y ellos vienen y saben que ahí van a tener entre 100 a 150 paquetes que recoger. Ahora, el correo te da varias opciones. Tú puedes hacer una cita para que vengan, vamos a poner a cierta hora. Si tú quieres que vengan a las 4 de la tarde a recoger tus paquetes, tú puedes poner que quieras que vengan a las 4 de la tarde a recoger tus paquetes. Esta opción no es gratuita. Si tú quieres que los recojan a cierta hora, tú tienes que pagar cierta cantidad dependiendo de dónde vives. Creo que en mi locación son 20 dólares. Ahora, si como yo, quieres economizar y esto es lo que yo hago, yo envío los paquetes a la hora que vienen a dejar mi correo normal. Eso es totalmente gratis. Si ya tú tienes los paquetes listos a la hora que ellos vienen a traer el correo como lo hacen todos los días, entonces ellos aprovechan y se llevan lo que tú tengas ahí para ello. Siempre y cuando hayas hecho la cita, tienes que dejarles saber el día antes o días antes que vas a tener paquetes ahí listos para ellos. Ahora, no es que vas a poner los paquetes ahí y ya con la dirección escrita. No. Tienes ya que tener el label hecho con el tracking number todo listo porque eso es algo que es como prepagado. Los tracking numbers son algo como prepagado. Entonces, la única forma que ellos pueden llevar tus paquetes es si tú ya lo tienes ahí con la dirección y el tracking number. O sea, que tienes que crear el label, imprimir todo y tener todo listo para ellos. Pero a mí me parece que si vas empezando un negocio o siempre, en realidad, eso es una opción súper cool. Y que no solamente el correo postal la ofrece, esta misma opción la ofrece DHL, FedEx, UPS. Pero no todos tienen las mismas reglas. Para mí, el correo es el más flexible y el más fácil a la hora de hacer la cita. Pero también tienes DHL, que es lo que yo ahora estoy usando para paquetes internacionales. Entonces, DHL o DHL, la forma en que ellos lo hacen es que puedo yo hacer la cita como el día antes para que ellos recoban los paquetes internacionales que se van a llevar. Ellos vienen a mi casa, ellos saben dónde buscar los paquetes, van a mi oficina, saben dónde buscar los paquetes ahí. Dependiendo de dónde yo esté enviando ese día, ellos saben exactamente a dónde ir. Pero con DHL tienes que poner, cuando haces tu cita, tienes que poner, aunque sea uno de los tracking numbers de los paquetes que vas a estar enviando. Cuando lo haces con el correo postal, solamente pones tu dirección y tu información. No tienes que poner ningún tipo de tracking number ni nada así. Aunque eso no es como que cambia nada. Es solamente un segundito más cuando estás haciendo tu cita. Esta información me pareció súper importante traerla al canal porque les digo que son muchas las personas que una de las razones por las cuales no empiezan su negocio es porque no tienen carro, no tienen quien les cuide el niño. Y pues es súper cool que ya saben que tienen esa opción, que no tienen ni que salir de su casa en ningún momento. Usted empaque su orden, le pone su tracking number y ya le deja saber a la persona del correo y ellos vienen y las recogen. Es súper súper cool. Aparte que el correo postal, te pone todas las posibilidades ahí, te la pone súper súper fácil. No solo tienen esa opción de que pueden recoger tus paquetes en tu casa, también te ofrecen cajas que ellos te dan para que tú, bueno no es como que te las regalan, pero son total, las cajas son gratis siempre y cuando tú uses ese servicio. Como priority mail, coges la caja que dice priority mail, te dan las envelopes, o sea te dan muchísimas opciones. Si necesitas contenedores, por ejemplo yo envío muchas órdenes y cuando estoy organizando para que ellos se la lleven, antes yo la ponía como que en cajas y no, ya ellos mismos y sin yo pedir, me trajeron unos cajones bien grandes, así yo les pongo los paquetes ahí y se les hace más cómodo a ellos y se me hace más cómodo. Bueno, en otro video entramos en muchos más detalles de cómo funcionan otras compañías de correo, solo querían que supieran eso, que tenían esa opción, que no tienen que salir de su casa. Si usted tiene una tienda virtual y tiene que enviar paquetes, puede solamente comunicarse con el correo, ya sea por su página virtual o por su app y hacer una cita y ellos recogen los paquetes en su casa. Hasta aquí el video de hoy, cuídense y los vemos en otro video. Bye, bye. Bye. Bye.